Buenas noches a todos, soy Ángeles de Caucho y nada, les pasa el dato de por qué más motivos no se enviaban los mensajes por WhatsApp. Como todos saben, el famoso relojcito que nos friega cuando mandamos mensajes. Hice un video anterior, lo dejaré en la descripción del video o en la parte del video. Y estoy averiguando y también los mensajes no se enviaban porque también consistan en varios grupos, yo estoy en más de 25 o 20 grupos de chat, de aplicaciones de música, en sí, combinado, y también no se enviaban mis mensajes porque había tanto tráfico de mensajes que me mandaban, que me seguían en la bandeja de WhatsApp, y ese era el motivo por el que mis mensajes no se mandaban. Eso es lo que les quería compartir también, ese dato importante que también algunos videos de YouTube que no han avisado o no han dado a entender por qué los mensajes no se enviaban por WhatsApp. El famoso reloj, como ven, es un caso, y esta foto de reloj les he sacado de los WhatsApp de los grupos que cuando me dan mensajes no se enviaban. Y bueno, ese es el que les pasa el dato. Y cualquier cosa me avisan para ayudarles, algo más. Y nada, suscríbanse, darle like, estaré haciendo más videos, también de cuentas que te voy subiendo. Dejen la campanita para que les de cualquier mensaje que sirva. Y nada, saludos y cuídense.